Guiño de equipo mexicano a un jugador del Deportivo Cali José Mulato, el canteral Deportivo Cali que sueña con llegar al Bayern Múnich Hola, sean bienvenidos a estas Deportali News Bueno gente, estamos con esta noticia que dice ¿Será Guiño relacionado a un jugador del Cali con los bravos de México? Es uno de los hombres clubes en la producción ofensiva verde y blanca Deportivo Cali sigue en busca de contratar al menos otro jugador esencialmente para su ataque La opción es Harold Preciado, en la que se ha mencionado insistentemente Pero desde la presidencia del club se manifestó que aún no hay nada definido Concretamente sobre cómo avanzan los diálogos con el atacante Tumaqueño Que regresó al fútbol chino, el presidente Marcos Caicedo le dijo a Fútbol Red Que desde ese unos días estoy tomando la decisión de no subir las expectativas a nadie Hay que trabajar y anunciar cuando todo esté listo De resto no tengo nada que decir, estoy trabajando para intentar lograr Es lo único que puedo decir Acerca de si es cierto que faltan su firma y la del jugador Respondió que le parece poquito, es mejor no especular y esperar a que todo esté materializado Y así, sí para no equivocarse, por eso no quieren subir la expectativa a nadie ni especular Otro directivo contactado por este medio sobre el mismo tema Manifestó que aún no se concreta un acuerdo Un doncio oficial, lo informaremos Asimismo, desde la temporada pasada y en plenos tragos De puesta a puntos se ha relacionado John Vázquez con una posible partida del fútbol mexicano Este juez, el periodista Armando Isaíz de Zona Brava MX Contactó a Fútbol Red para compartir información sobre las posibilidades De que el extremo cartagenero llegue al jugar SFC Los Bravos como son conocidos en ese país Según el comunicador, últimamente el jugador se ha mantenido atento Dando siempre likes a todo lo que se publica sobre el conjunto que dirige hace poco Roberto Ferretti Y en el que también milita a los colombianos Jairón del Valle y Fabián Castillo Aunque los directivos del club Manito no se han pronunciado sobre ese aspecto El objetivo es conformar un plantel competitivo y se está haciendo una importante inversión económica El jugador de Chichuachua participa en primera decisión del 2015 sin mayor figuración Allá quitaron el descenso por varios años y en vez de bajar de categoría Los equipos pagan una cantidad por haber quedado entre los tres últimos lugares de la porcentual Que es la tabla que se usa para determinar los peores clubes en los últimos seis torneos Los directivos siempre argumentaron que el Cali necesita vender al menos dos jugadores Ojalá canteranos por temporada y Vázquez se ha destacado con sus habilidades y velocidad Esencialmente por la derecha Por eso el lado fue muy importante para asistir a sus compañeros generar los ataques del equipo verde y blanco En tanto, sobre si ha recibido alguna oferta por John Vázquez El presidente Marco que se expresó, en el tema de posibilidades no especulo No entro a hablar absolutamente de ningún jugador de ningún mercado ni equipo ¿De qué les parece esa noticia que se habló de John Vázquez? Que dijo que les ha dado la idea a todas las publicaciones en Instagram Que es el equipo que lo quiere en México y que ya militan todos jugadores colombianos Pues raro porque John Vázquez ha sido un jugador fundamental para Alfredo Arias Porque siempre jugaba como en la banda derecha, como extremo, derecho Y siempre es como el jugador que daba pases, que atacaba Siempre el referente, aparte de los delanteros El referente del Deportivo Cali Era como lo mejor que tenía el Deportivo Cali en el semestre pasado Pero dale like a todas las publicaciones que suba ese equipo Eso indica de que él quiere salir y quiere buscar otros nuevos aires Pero si llega una buena oferta a ese jugador Y el jugador acepta, pues ni modo Pues buena suerte que le vaya bien por allá en México Que haga las cosas bien Pero dejaré un hueco grande para el Cali Y eso probablemente sí se venda Con esa plata podemos decir Bueno, tenemos una platica extra ¿Por qué no le decimos a Harold Preciado? Tratemos de contratar a Harold Preciado Ya que tenemos esa plata Hay que esperar a ver que todo se concreta Si se da la venta de John Vázquez Si se puede llegar a Harold Preciado Porque no quieren especular con ninguno Esos otros jugadores Toda hora, esos son rumores Así que, pues Hay que esperar a ver José Daniel Mulato El canterano del Deportivo Cali Que sueña con llegar al Bayern Múnich El deseo de convertirse Un día en futbolista profesional Y darle el salto El fútbol de Europa es una ilusión Para millones de jóvenes Talentos de todo el mundo Un sueño que por estos días Se hace fuerte para 15 futbolistas Internacionales Sub-19 Que hacen parte de un programa Con el Bayern Múnich Denominado Bayern Múnich Escuadra Mundial Uno de esos 15 jóvenes talentosos Es el delantero caleño José Daniel Mulato 18 años Formado en las divisiones menores Desde el Portugal Y quien fue seleccionado Para estar en el primer campeonato Que se adelanta en Celacha México Convirtiéndose en el único Fútbolista colombiano Y miró una experiencia maravillosa Mulato es una de las joyas Del elenco Hortiblanco Y ya da su nombre Comienza a sonar De manera positiva Gracias a su actuación En el campeonato nacional Sub-15 Donde anotó 15 goles En 17 partidos Lo que hizo fue Ascendido al plantel Profesional del partido Cáles Donde ya pude debutar En la liga colombiana Considero que se fijaron en mí Para vivir esta linda experiencia Con el Bayern Por mis condiciones Soy un delantero De mucha potencia De buena velocidad Buena pegada Soy un afortunado Porque esta experiencia No la tiene en cualquier jugador Comento el juvenil atacante Aquí se puede ver Una imagen de él Aquí entrenando Con el Con el Bayern De Múnich José Daniel llegó A los 12 años A la cantera Sucra Tras descubiertos Por los cazatalentos En tradicional barrio Él jugaba en la capital Vallecaucana Desde ese instante Comenzó una carrera futbolística Que lo tiene cerca De consolidarse En el profesionalismo Con esta iniciativa El FC Bayern Y Volkswagen Quieren promover A jóvenes futbolistas De todo el mundo A algún escenario Jugadores de regiones Naturalmente débiles Y fomentar El intercambio cultural Short Walker Miembro de la Junta Directiva Y responsable De la internacionalización Y la estrategia Del FC Bayern Bayern Múnich Agregó Estoy encantado De poder llevar a cabo Este proyecto De cantera único Junto con nuestro socio Volkswagen 15 jugadores De 15 naciones diferentes Forman una extraordinaria Selección mundial Junto con el desarrollo Deportivo De los jóvenes jugadores Este pone manifesto De una vez más Los valores Del FC Bayern Múnich Diversidad Tolerancia Y cohesión Ahora la meta De José Daniel Es poder llegar Al segundo campamento Que se realice Directamente En el sur alemán La selección mundial Del FC Bayern Concluirá Con una concentración En Múnich Para todos los talentos Seleccionados Allí los jóvenes Futbolistas Tendrán la oportunidad De conocer mejor Al FC Bayern Múnich Y de disputar Un partido con el equipo Sub-19 Uno insució El futbolístico Arjen Robben Futbolista Neerlandés Que hubo durante Tres temporadas En el Bayern Múnich Y se erigió Como referente De los aficiones Del equipo alemán Me identifico mucho Con el juego de Robben Es un jugador Que juega con perfil Campeón Luego de hacer Diagonales Para rematar Al arco Algo que yo Hago también Un total De 654 jugadores De 64 países Amos a los Sus habilidades En más de 1200 Víos gordos Compitiendo por Una de las Codiciadas Desplazas Del equipo El único requisito Para participar Era en el año De nacimiento De 2003 a 2004 El proceso De selección Y toma De decisiones Fue dirigido Por un equipo De entrenadores Profesionales Con el ex-capitán Del Bayern Y campeón Del mundo Klaus Auchenthal Y Christopher Lodz Entrenador internacional De las categorías Inferienes Del Bayern Múnich Dos ligas En el mundo Llaman la atención Del delantero colombiano La Bundesliga Y la Premier League Son los sitios Que le roban El aliento Futbolístico José Daniel Aunque él no duda A la hora De iniciarse Por esta luna Algún día En el balompié Teudón Me encantaría Por jugar En el Bayern Múnich En Alemania Es un equipo Que siempre Me ha llamado La atención Acotó Incluso Mulato Recordó El paso Por el club De otros Futbolistas colombianos Que dejaron huella Como fue Alfa Valencia Y James Rodríguez Aunque he visto Poco del paso Del paso del fútbol En el Bayern Múnich Considero Que dejó Una huella Lo mismo Sucedió Con James Rodríguez Cuando estuvo Acá Observaba Sus partidos Y eso Hizo Que me enamorara Del club Ojalá Yo sea El próximo Colomiano Estar acá Con que José Daniel Mulato El viaje Completo Los jugadores Desde el entrenamiento Hasta el proceso De selección Y el partido Contra los jóvenes Talentos Del fútbol El club Bayern Múnich Se mostró Como una De la serie Del contenido Exclusivo El documental De seis partes Sobre el FC Bayern World Squash Estará disponible En el canal De YouTube FC A partir del Mediado de agosto Y los aficionados Podrán seguir Una vez más Como el sueño De convertirse En futbolista Profesional Puede hacerse realidad El segundo Campamento En el equipo Alemán Será a finales De julio Irán 18 jugadores En total Pues gente Que podemos decir Pues Buena suerte Para Mulato Porque dice Que pues Tiene referente Al Bayern Por lo que hizo Los dos jugadores Colmina Adolfo Pues lo vio muy poco Pero vio mucho A James Rodríguez Jugando Y pues Tiene que sudarla Para poder Hacer los 18 Clasificados Para ir a Alemania Y poder jugar El partido Contra la sub-19 Del Bayern Múnich Sería Para él Sería un sueño Cumplido Llegar a Alemania Y que tal Que digamos Que esa talento Estén ahí Viendo Servando De partida Me interesa Ese jugador No para el Bayern Pero si para un equipo Alemán Porque no Sería una buena experiencia Para él Si se llegase A realizar sus sueños Pues de aquí Le mando De aquí Le mandamos Una feliz Pues como Que le vaya muy bien En sus cosas Y que todo se le dé Para que Pues pueda debutar Futbolísticamente Y si no pues Cali lo tendrá Con las manos abiertas Y aquí Esperaremos a que Debuta mejor Ya con el equipo Ya aquí en el equipo principal Así que pues Gente eso Ha sido todas las noticias Por el día Y no olviden Como siempre Que la me Like, comentar, suscripción Seguirme en mis redes sociales Ya saben Acá abajo En la parte de abajo En la descripción de este video Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós